Cuéntale al mundo tus dichas y no le cuente tus penas. Qué mejor es que te envidie que no que te compadezca. Amigo, ya no hay amigo, el más amigo ha pegado. No hay más amigo que Dios y un duro, un durito y la patriquera. Amigo, ya no hay amigo, el más amigo ha pegado. Amigo, ya no hay amigo, el más amigo ha pegado. Con esa sentencia a compás. Amigo, ya no hay amigo. Hablamos de Pedro Peña Fernández, a quien se le va a entregar el caracol de oro en la 56 edición de la Caracolá de Lebrija, en su tierra natal. ¿Cómo describimos a Pedro? Pedro es un admirado y querido patriarca, respetado hijo, hermanos y padre de artistas, nacido en 1939 en la flor de la gitanería de Lebrija. Podríamos destacar su faceta de investigador, de escritor, incluso de cantaor, pero nos vamos a sentar en su faceta de guitarrista. Pedro Peña perteneciente a una frondosa rama de gitano bajo andaluce, cuyo epicentro está en Lebrija, pero que irradia a Jerez y Utrera, entre otras poblaciones. Podríamos destacar muchísimas cosas de la guitarra de Pedro Peña de acompañamiento, pero nos vamos a quedar en primer lugar, y como no puede ser menos, de una serie de artistas ancestrales que él ha acompañado con sumo gusto, con justeza y con esos tonos empleados para dejar cantar, porque Pedro Peña canta con su guitarra. De hecho, lo vamos a oír acompañando a su madre, a María la Perrata, por bulería, esa bulería romanfeada con ese son tan particular que tienen en esta hermana tierra de Lebrija. María la Perrata, acompañada por Pedro Peña Caracol de Oro, de su caracolá lebrijana, dedicándole hoy nuestro espacio, el podcast de Expo Flamenco. ¡Mirrija! 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 En el sur de los marcado yo te he En el sur de los marcado colado Zorita y los minutos y el malpaguito que tu mamado Las horas y los minutos y el malpaguito que tu mamado ¿Quién me compra estas botitas? Que baratita la voy a ndiñar Que baratita la voy a ndiñar Que se la quite durmiendo Y al morrito desde tu Y al morrito desde tu ¡Ay mamá que me llevo a mi ron! ¡Que me llevo a mi ron! ¡Ay de este milita! ¡Ay con el pato de mancha patria! ¡Ay con el pato de mancha patria! ¡Ay con el pato de mancha patria! Nos vamos a quedar con unos acompañamientos A dos artistas que significaron mucho para Pedro Peña Hablo del disco Siempre Jerez Un LP grabado en 1971 Pedro Peña sintió y su familia Auténtica predilección por Tío Gregorio Fernández Vargas El borrico de Jerez De hecho el borrico frecuentaba Lebrija Y entre otras cosas pues debutó antes en Lebrija Que en su propia localidad natal Jerez de la Frontera Tío Gregorio por tango sur лучos Omaaita que duquelas tengo Omaa que patirga tengo Omaaía que patirga tengo Que a mí me quiten de tu vera Cuanto...moa, te voy queriendo Flameca pa' ti haría, flamequita pa' ti haría Un puentecito pa' que pa' parar de tu casita la mía Que pa' ti que es la mía, que pa' ti que tengo Que a mí me quitan de la verita tuya, cuando más te voy queriendo La profundidad telúrica del cante por Siguirilla, arañado y llorado, corto y punzante De Tíanica, La Piriñaca, por Siguirilla, acompañada por Pedro Peña En este disco, Siempre Jerez, de 1971 Que desgracia esta mía Y hasta en el andado Que desgracia es la mía Y hasta en el andado Que todos los pasos que yo daba pa'lante Ahí me sé que él ha trao Un pasito que yo pa'lante doy Ahí me sé que él ha trao Y abandonamos esta primera parte de su guitarra de acompañamiento Por unas grabaciones rescatadas por Ricardo Pachón En una fiesta en Lebrija Con la participación anárquica siempre, pero flamenquísima, del choza Son los miuros valientes, el valiente y traicionero Son las chasarías, donas de paladés El acervador de su primero Y uno de Pablo Romero Toma de mi alma Termina con el vino entero Ay, voy así, voy Ay, qué maravilla Y uno de Pablo Romero Toma de mi alma Y tres palabras sonero Y el mano un millón Me cerca el barrio de la cruz Y tres veces le pegaron A la madre de Jesús Nos va a servir y mucho para este homenaje en Expo Flamenco A la figura de Pedro Peña Su olorosa esencia Con el disco Sisca Babén Que fue editado por el sello Flamenco y Universidad Que dirige Rafael Infante Ahí aparece un doble CD Que además Pedro Con su bondad natural y nobleza Se dio a estas grabaciones A beneficio de la lucha contra el cáncer Ahí también participó Antonio Nieto En la sesión de archivo Y vamos a disfrutar enormemente Puesto que De algunos fragmentos Lógicamente Porque en este disco Encontramos acompañamiento De Pedro Peña Nada menos que Antonio Mairena Potaje de Utrera De 1981 Por Soleá Que lástima es que hay Dolor Que muchachita Que muchachita Si se ova Si se ova A quien no lo oiva a mí a decir que te armó el paguito tú a mí me dieras que te armó el paguito me diera que te armó el paguito tú a mí me dieras que habiendo sido por mi bodiza allí con mi compañera que habiendo sido por mi bodiza allí con mi compañera de Mont de Marsán en 1997 alegría acompañando al siempre añorado y recordado Chano Lovato hay un carril hay un carril hay un carril hay de salud que allá al puerto hay un carril hay un carril hay un carril hay un carril que le había hecho la pirri de aquí vení hay un carril hay un carril que mañana hay un carril hay un carril que les de los festivales flamencos de aquella época hablamos de José Monge Cruz Camarón de la Isla, que en aquella época estaba realmente pletórico y que encontró una complicidad especial en la guitarra de Pedro Peña por gulería. Estas grabaciones pertenecen al disco Siskababén que significa sabiduría en castellano y que pertenecen al sello flamenco y universidad. Vaya por mi alumbra porque yo más lo no quiero yo vivo yo vivo en la oscuridad voy siguiendo una umbra a la estrella de los cielos entre rojas amarillas bajo la luz del silencio una noche tan fría que oscura de tercio pelo cuando puso por mantillas su mata de pelo negro se estrelló junto a la mía su boca con tu madre somos ya hasta allá con tu madre lógicamente no podía faltar en este retablo de vocaciones sonoras y de este homenaje la voz de su hermano yo creo que es un cantador que se va revalorizando con el tiempo hablamos de El Lebrijano que también en Granada en 1981 en esa misma sesión en la que acompañó Camarón acompañó a su hermano Juan Juan Peña Fernández Lebrijano por Tiento Salomón Salomón con cita en serio le preguntó al rey David Salomón Salomón con cita en sabio le preguntó al rey David si amor que pasa de un año le habrá criadito raíz y a Rosa y a Clavele ya le lee y a la ley y a Clavele ya le lee se te pone la cara gitana mía cuando te ríe y despedimos con toda la admiración el respeto a toda la familia de nuestro amigo Pedro Peña respetado maestro y respetado patriarca a toda Lebrija le enviamos pues un cordial saludo un fuerte abrazo y nos sumamos con este programa de Expo Flamenco a la concesión del caracol de oro merecidísimo caracol de oro también dijimos que Pedro Peña hace sus pinitos cantando y realmente muy bien aunque se dedicó a la guitarra vamos a escuchar un romance dedicado a Diego del Gastón con el sello de la casa y sobre todo con la olorosa esencia de un patriarca de Pedro Peña Fernández un suave viento el atril de tu cabeza la tierra mece de tu sueño en morón de la frontera y duerme yao como un bordón y destensado en la mavera harto de clavar al suelo capturando la gente bella y contando esta ¿qué te molestaran en la mavera con le 02 esta la mavera y cuando hace cal y así se Sangre la mavera se sent aquí con a